¿Quién ha usado una crema para blanquear la piel? Dice que le da un color claro a su tez y que la protege del sol. Pero con el tiempo su piel se ha irritado y aparecieron puntos negros. Tiene menos de 40 años, pero se ve mucho mayor. Esta crema en particular está bien, porque si usas otra crema puedes quemarte. Desde que empecé a usar esta crema la gente me felicita. Mi piel no es muy oscura ni muy clara. Conservo mi tez natural. En África el negocio del blanqueamiento de la piel está en apogeo, pese al crecimiento del movimiento de orgullo negro que impulsa la belleza natural. Mujeres y hombres compran cremas que aclaran su piel, reduciendo la producción de melanina. Se tiene la percepción de que con la piel más clara se obtiene un mejor trabajo, por lo tanto, una mejor vida. El precio de un frasco de crema oscila de los dos a los 50 euros. Y puede conseguirse en todo el continente. Desde el más pobre hasta la clase media y la clase alta, un buen número se blanquea. En mi última investigación encontré que cuando vas a las tiendas, de seis a diez personas se han blanqueado. Muchos países han prohibido estas cremas, algunas de las cuales contienen ingredientes dañinos como hidroquinona, esteroides, plomo y mercurio. Pero la alta demanda ha llevado a un mercado negro en auge que es casi imposible regular. Los efectos secundarios pueden derivar en cáncer de piel. Empiezas a afectar no solo las capas superiores de la piel, sino también las capas profundas de la piel, a tal grado que en un punto todo el proceso se invierte. Obtienes áreas mucho más oscuras en la piel y finalmente la piel se destruye de tal manera que solo una cirugía con láser o la cirugía de rejuvenecimiento se convierte en la solución. La última tendencia son las inyecciones o tomar pastillas que contienen glutatión. Este antioxidante es usado para tratar el cáncer, aclara la piel y es considerado una alternativa más segura que las cremas. No es ilegal, pero todavía se desconocen los efectos secundarios a largo plazo. Como sea, el blanqueamiento de piel sigue siendo un tratamiento riesgoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!